Bueno, otro método para que te quede, digamos, más prolijo que el primero es agarrar, ahora te voy a mostrar bien cómo se hace, y cortar lo que sería la totalidad del filet a la mitad. Entonces ahí te da un cierto grado de prolijidad como para que quede mejor presentado. Yo ahora te lo voy a mostrar, y te van a quedar unos filetes sin espinas, sin nada de espinas mejor dicho. Yo estoy renegando, mirá, con este cuchillo, hay que echarle la culpa al cuchillo, nunca es uno, siempre la culpa es de otro. No, pero la verdad, me quedé en el auto de mi amigo el cuchillo de filetear y verdaderamente estoy medio renegando un poco con esto. Mirá, ahora te lo muestro para que vos puedas ver, ¿ves? Hasta acá, se puede hacer el otro lado también, pero yo prefiero cortarlo, mirá, te soy honesto. Es que no, casi no me corta, pero bueno, te cuento que son las 10 de la noche en este momento, ¿eh? Bueno, acá, al medio, mirá, ¿sentís? Ahí están las espinitas. ¿Qué podemos hacer? Mirá, este es otro método. Voy a intentar, bueno, vos, andate haciendo la idea que lo vas a hacer con un cuchillo que esté mejor afilado que el mío, ¿sí? Entonces te va a salir mejor. Bueno, ¿qué haces? Los cortas a la mitad, ¿sí? O fíjate que se complica cuando no tenés los elementos bien. Bueno, ¿te fijás de qué lado quedaron las espinas? De acá, de este lado, quedó nada más que esta que estamos viendo acá. Entonces agarrás estas dos, ya las eliminas. Pasas el dedo y este lado no tiene nada. O sea que están todas sobre este, ¿ves? Están todas acá. ¿Qué haces? Te pegás el cortecito ahí. Y ya las eliminas automáticamente del filet. La desventaja que tendría esto, o que tiene, es que por ahí el filet te queda más finito, ¿ves? Te queda más finito, pero te queda también mucho más prolijo. Ahora lo vas a ver cuando lo termino. Te queda más prolijo y, obviamente, sin ninguna espina, ¿ves? Fíjate cómo queda. Ahí lo vamos a dar vuelta. Mirá. Sin ninguna espina, ¿ves? Entonces, te queda mucho mejor presentado, digamos, visualmente, que, digamos, hacerlo entero y que por ahí perdés un pedazo de carne también, bueno, yo qué sé. Es una idea que te puedo yo dejar, ¿no? Como para que vos puedas agarrar y hacer tu filet y no desperdiciar lo que es el besugo, que es una carne deliciosa. Mirá, te digo la verdad, mucha gente por ahí, por desconocimiento, dice, oh, el besugo, no, no lo quiero porque está lleno de espinas. La realidad es que esto no va a tener ni una sola espina y lo podés disfrutar perfectamente sin ningún problema. Se lo podés dar a los chicos para que lo coman porque no va a tener espinas. Con solo ponerle un poquito de sal y limón es un manjar. La carne esta es deliciosa. Si querés ya después agregarle algo más, le podés poner a ajo, perejil, lo que siempre, digamos, que uno hace respecto a los pescados, ¿no? Pero ya con lo básico que es ponerle un poquito de limón y ahí nomás sal a gusto, si es que consumís sal, ¿no? Por supuesto. Ya automáticamente esto te queda un manjar increíble. Increíble. Otro detalle a tener en cuenta es acá, esta zona es complicada. Yo no soy filete, pero vamos a empezar por ahí. Ya se habrán dado cuenta que con el primer destrozo que salió, no es mi tarea al filetear. Aparte me moriría de hambre por el tema de la tardanza, ¿no? Pero bueno, lo que sí yo te puedo decir es que al menos me quedan prolijos. Mirá. Sentís, ahí están las espinas, pero primero yo le hago acá, le hago el corte. Esta es un, digamos, una idea que yo te doy y es muy, muy mía, ¿eh? He visto, en realidad, viste que todo el mundo hoy en día por ahí copia ideas de otro, de internet. Y bueno, este, no, esto yo no lo he visto en ningún lado, creo. O al menos si está, no he decidido copiarlo, sino de que yo lo he hecho de motrus propio, como quien dice. Y te queda, te queda, como te digo, mucho más prolijo, al menos visualmente, viste, para no, que no quede todo un roquecho desastroso. Mirá, ahí vamos a tocar, están todas las espinitas acá. Entonces, ¿qué hacemos? Eliminamos este pedacito. Chau espinas, mirá. ¿Ves? No tiene más espinas. Ahí agarramos. Pasamos el cuchillito. Algunos tienen una uña tremenda y no necesitan, obviamente, los guantes y demás. Yo soy, digamos, en eso, un desastre. Pero bueno, creo que lo principal del tutorial se entiende, que es, este, no desaprovechar la carne de lo que es el besugo, que es una delicia. ¿Ves? Mirá. Ahí hacemos el otro. Y va a quedar espectacular. Esto lo podés hacer con unas papas al horno, mil maneras hay, mil maneras. De hecho, en internet, si buscas, hay mil maneras. Pero, ¿ves? Mirá. Ahí te queda un filet bárbaro. Lo podés tocar y fijarte, inclusive, como este, ¿ves? Acá le quedó, en una de las puntitas, le quedó, este, espina. Porque yo corté, este, un pedacito menor. ¿Ves? Ahí ya no tiene ninguna espina. Ya lo podés consumir perfectamente. Yo agarro, siempre me fijo de pasarle el dedo, este, con el guante, ¿no? Por supuesto, para no evitar cualquier lastimadura, cualquier cosita. Eh, y, este, ahí, ahí te quedó. Espero que te sirva, Chia.